Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 18 de febrero al domingo 24 de febrero del año 2019. Como te encuentras, espero que te encuentres bien. Antes de que empiece con la lectura y la interpretación de las cartas, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos, que comenta, que participa en nada más bien estar holístico. Tu participación es importante. Es importante en este año que nos unamos como seres humanos y realmente hagamos la diferencia. Dada todas las situaciones mundialmente, si ves, hay una disociación de la sociedad y realmente se está partiendo en dos grupos o varios grupos, sea en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas, sea en Francia, sea en Alemania, en Polonia, en Brasil, donde veas, en Venezuela, con dos presidentes, donde veas ahí esta disociación de la sociedad. Y en realidad lo que nos están pidiendo en este año es ser realmente auténticos, el ser verdaderos y el ser unidos como seres de luz, seres de amor. Por otro lado, te quiero recordar, por si no lo has notado, pero seguramente has recibido una notificación de parte de Google, que Google Plus o Google Más va a desaparecer. Entonces, las personas que están suscritas a través de este medio social, favor de suscribirse a mi página de Ada Más Bienestar Holístico en Facebook o a través del canal de YouTube para seguir recibiendo estas notificaciones y estos videos. Muy bien, comencemos ahora sí con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, comienzo con las cartas de Dory Virtue de la Virgen María y me guío por mi intuición. Cada vez que comienzo a hacer estos videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales de esta semana se hagan presentes. Y, bueno, si quieres más información acerca de los ángeles, puedes adquirir esta información a través de una guía o un libro que escribí que se llama Canalizando los Ángeles. Al igual quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que ha adquirido el libro. La idea del libro es realmente compartir más información acerca de los ángeles. el libro es a muy bajo costo, son 130 pesos, más o menos, que son, híjoles, como 6 dólares, 5 dólares, bueno, más costos de envío. Entonces, es un libro realmente muy económico, tiene 139 páginas, creo, no me acuerdo bien. Y, este, realmente, pues es una buena herramienta y creo que también es un buen regalo. Muy bien. Y, en esta ocasión, aparte de mis cartas, decidí utilizar las cartas de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Y, esta carta es un mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Quiet. Silencio. Así se ve la carta. Y dice, Y bueno, para mí, este ejercicio es muy parecido a la meditación. Es cuando realmente estamos en silencio, es cuando podemos escuchar. Hay tanto bullicio y tanto drama y tanta situación externa y ruido que a veces no nos deja enfocar, no nos deja escuchar. Y es desde escucharnos a nosotros mismos, a nuestra intuición de la que tanto hablo, o al igual el escuchar a los demás. Si has notado, este, cuando te pones a discutir con una persona, o luego los ves discutiendo, habla uno y luego el otro le interrumpe y habla también y me hablan al mismo tiempo y luego se sigue el que estaba hablando en segundo término y así continuamente. Y entonces, bueno, como que aquí sí captan cachitos del mensaje, pero luego no el mensaje por completo, etc. Y realmente el escuchar a los demás y escuchar tu propio corazón necesita de que guardemos silencio y que estemos en paz. Como mencioné en el video anterior, la paz interna la consigues de mejor manera a través de la meditación. Y este es un bello ejercicio para conocernos mejor como almas, como seres de luz y saber quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos cambiar, etc. Es como una pequeña pausa y mirar alrededor y redefinir rumbos o metas o lo que fuera, misiones de vida, etc. Pero ya entrados en esta, yo le llamo a veces la zona. Es como cuando estás haciendo algo y estás sumamente absorbido por la acción misma que el tiempo se te va volando. A mí me pasa, por ejemplo, si estoy pintando, cuando estoy meditando, puede ser que tú lo notes cuando estás barriendo o haciendo una tarea de todos los días, mecánica, rutinaria. Y es donde de repente divaga la mente y empezamos a tener ideas. Y, ay, podría hacer esto y voy a hacer esto, etc. Entonces, pero yo lo noto más todavía estando en esa zona porque perdí la noción del tiempo. De repente, ay, ya está la hora, no puede ser, pasaron cuatro horas y para mí fue media hora. Es cuando el tiempo se te va volando, se te va rapidísimo. Entonces, bueno, nos están pidiendo guardar silencio y saber escuchar. Para el día lunes y martes, la carta dice, respeto. Y dice, Arcángel Raciel, respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Así se ve la carta. Y bueno, el respeto es importante. Es importante que nos sepamos respetar. Y el respeto parte desde el amor. Hablando del respeto a uno mismo, es el amor propio. Entonces, porque me quiero y me procuro, pues me cuido. Entonces, me respeto. Respeto mis decisiones, mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de interactuar, etc. Igual nos gusta que nos respeten. Que nos den, como decimos aquí muchas veces, nuestro lugar. Que nos tomen en cuenta, ¿no? Y es muy importante a veces llevar el equilibrio en cuanto al respeto, lo que es amor y lo que proviene del ego, ¿no? Porque muchas veces las personas confunden. Y cuando se sienten heridas en su autoestima, y reacciona muchas veces más el ego que el amor propio, ofenden también a la contraparte. Y ahorita se me está ocurriendo. Aquí en México, por ejemplo, has de haber oído de la película Roma, que ha sido nominada para varios premios, desde el BAFTA, que los llegó a ganar, y ahorita para los Oscars, justamente para el día 24, ¿no? Que termina el oráculo. Y hay muchas actrices mexicanas que le tienen tanta envidia a Yalitza por ser nominada al Oscar como mejor actriz. Que, bueno, ha habido una cantidad que no voy a repetir exactamente lo que dijeron, pero una manera de ofenderla y de difamarla con malas palabras y haciendo alusión a su raza indígena, que es impactante. Y dices, ¿cómo es posible que alguien que realmente se dedique a las artes, que sea un actor, no aplauda y no se llene de alegría que un con nacional haya sido nominado al Oscar? Sino al contrario, se llenen de tanta envidia que tienen que aplastar con palabras a esta actriz, ¿no? Que hasta me río, porque, bueno, se sacan a lucir el cobre, se dice aquí en México, sacan su verdadera esencia, ¿no? De maldad, o no hay otra palabra, ¿no? De envidia y de mala leche, de tanta envidia que esta haya sido nominada. Y menciono esto porque, bueno, querían sacarla, de hecho, que no fuera nominada para Los Arieles, que es el equivalente del Oscar en México para la actuación. Y hoy otro actor mexicano también otra vez hizo unos comentarios estúpidos que luego, al final y al cabo, bueno, se disculpa y luego te quedas ya pensando, bueno, qué tanto será real o es como un artículo publicitario nada más para que su nombre resalte, ¿no? Y que les embarren un poquito del esplandor del trabajo de Yalitza. Y la verdad, a mí me encantó Roma, me encantó la actuación y este, yo creo que a veces ni siquiera es necesario tener mucho diálogo, a veces es una mirada la que te cautiva o un gesto que se te queda grabado, ¿no? Y eso para mí es realmente un buen actor, alguien que trasciende mucho más allá de su propia persona y ves al personaje como una persona real, ¿no? que nos deja creer que es existente tal situación o tal personaje. Muy bien, entonces, bueno, volviendo al respeto, este, tiene que ver con esto. Ah, Yalitza, por ejemplo, pues debe de saber a través de Cuarón que la apoya muchísimo, este, que hizo un trabajo maravilloso, que es una maestra, porque este, se tituló como maestra, que es una persona culta y, bueno, una persona culta que tiene rasgos indígenas, pero aparte, la verdad, a mí se me hace una persona muy bella, este, tiene unas facciones extraordinariamente interesantes, pero bueno, tal vez yo como pintor veo cosas que otras personas no aprecian, pero volviendo a Yalitza, ella debe de saber a través de esta situación de que ha hecho un trabajo maravilloso y darse a respetar, saber, mira, yo sí fui nominada y yo sí valgo y se me resbalan todas las envidias y las malas palabras de esas personas y fin, gozar de la situación y de la cosecha, ¿no? de realmente disfrutar de su trabajo y del resultado de su trabajo. Y por eso siempre digo sea amable, nada te cuesta, ¿no? Tiene que ver también con un respeto, si eres respetuoso hacia los demás, puedes no compartir ideologías con personas, ¿no? A mí también en Facebook, por ejemplo, una persona que tengo como amiga que también es pintora, se dice el comentario, yo estoy muy a favor de la construcción del muro que está haciendo Trump y deberíamos los mexicanos de hacer un muro también hacia Guatemala y me sorprendió tanto que esta persona que no pensé que pudiera pensar de esa manera hiciera este comentario y me quedé callado simplemente, ¿no? Entonces, bueno, es creo la mejor política, la mejor opción, respeto la opinión, es totalmente diferente a la mía, me sorprendió y me choqueó la respuesta, pero pues no tengo por qué ofenderla o bloquearla o dejar de ser mi amiga, etc., ¿no? somos diversos y como yo exijo que me respeten como ser individual y con mis preferencias y mis gustos, igual espero que los demás reciban este respeto, ¿no? Entonces, bueno, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada, simplemente quédate callada o callado y respeta, ¿no? Creo que fue Benito Juárez el que decía el respeto ajeno, ay Dios mío, ya se me fue, pero bueno, respetar la voluntad ajena es la paz prácticamente. Perdón, lo dije mal, no van a corregir por ahí, este, pero ahorita se me fue como va. Muy bien, entonces, para el miércoles y el jueves la carta dice Maestros Ascendidos, miren, cuenta de tantas maestrías que tenemos desde el año pasado y el antepasado, las dos, el diez y el once, esta carta pues nos está recordando de que somos maestros, ¿no? Y dice Arcángel Metatrón, yo Metatrón, al igual que otros Maestros Ascendidos y Ángeles, te apoyamos en tus tareas, reconoce al gran Maestro en ti, ¿no? Entonces, bueno, los Maestros Ascendidos y mucha gente me pregunta también ¿quiénes son los Maestros Ascendidos? Son las almas que vimos como grandes almas que han hecho grandes cambios en la vida, este, llamarle Jesús, Abraham, Ahoma, Alá, como le quieras denominar, la Virgen María, cual sea tu, Ganesh, cual sea tu, este, creencia, el universo, no importa, los nombres son lo de menos, sino las intenciones y las acciones son lo importante. Entonces, bueno, estos son los Maestros que llegaron a ascender, son almas que hicieron cambios muy positivos en esta vida y ascendieron a un nivel espiritual muy alto que denominamos iluminación. y estos Maestros Ascendidos pues llegan a ser guías muchas veces para la humanidad y puede ser que se te presenten y te guíen y te digan vas por acá o debes de mudarte de lugar o debes de hacer tal situación o cosa al igual que los ángeles, ¿no? Bueno, y en adición nos están pidiendo de que nos reconozcamos a nosotros mismos como seres de luz, como Maestros, todavía no ascendidos porque todavía no trascendemos, pero como Maestros, ¿no? Y esa luz que va a guiar a las demás almas, sea de una manera consciente o inconsciente y yo de hecho creo que muchas veces es más efectivo cuando es de una manera inconsciente porque cuando es consciente muchas veces va el ego de por medio y como que turba un poquito la intención a la pureza de la intención misma, ¿no? Este, pero bueno, prefiero que una persona obre a través de sus acciones de una manera cognitiva o consciente y que se llene su ego pero esté haciendo acciones positivas y buenas prefiero mucho mil veces eso a una persona que hace acciones negativas, ¿no? Yo muchas veces no soporto, muchas veces constantemente no soporto la crueldad, ¿no? La crueldad hacia los animales o hacia los niños este, es para mí algo insoportable, es algo para mí que no puedo entender, me queda totalmente lejano y se me hace tan animal y tan carnívoro que de los cavernícolas pues, que, que, no, me queda muy lejano el asunto. Pero bueno, hay personas que deciden vivir esas situaciones y lejos de juzgarles es, para mí, te digo, una situación totalmente que no puedo entender. Pero bueno, ante esa situación o ante una situación que tal vez me abrume como decisiones malas de muchos políticos que afectan a millones de seres humanos, pues, como no puedo cambiar la situación, no vivo en ese país, no puedo votar por alguien diferente porque no estoy en ese país, etcétera, no puedo hacer nada, pues, lo mejor es quedarme callado, pero dentro de ese silencio puedo rezar y puedo decretar porque cambio positivamente el mundo, ¿no? Si puedo, el quedarme callado no implica que no tome acción, puedo tomar acción desde el silencio mismo a través de la oración o a través de mandar reiki o a través de hacer decretos o cambiar mi frecuencia vibratoria, ¿ok? Muy bien, eso es a lo que se refiere con maestros. Para el viernes, sábado y domingo la carta dice transmutación cambio y es el arcángel Satquiel y dice transmuta cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas Yo Satquiel te ayuda en ello eres luz todo es posible así se ve la carta ¿ok? Y bueno este de lo que estábamos hablando de esos cambios ¿no? puedo cambiar mi vibración puedo hacer los cambios necesarios a través de mis acciones ¿no? Y recuerda siempre partimos de nosotros mismos el respeto tiene que ver también con dejar a los demás ser y vivir sus experiencias como almas que decidieron vivir a mí a mí a veces también se me hace negativo cuando interfiere una persona aunque su voluntad sea positiva en una situación donde pues no tiene que ver no le llamaron ¿no? y no me refiero a que te quedes quieta o quieto o que no tomes acción o que no opines pero si el saber respetar ¿no? es importante porque somos tan diversos y cada mente es un mundo diferente entonces es importante saber definir cuando tomar acción y cuando no es como igual nos regalaron el libre albedrío que es uno de los mayores regalos que hemos recibido de la corte celestial y este libre albedrío es el poder de la decisión ¿no? y lo he comentado muchas veces decidimos constantemente que me voy a poner que voy a comer con quien voy a ir a que horas voy a ir después que voy a hacer a que horas me regreso son decisiones constantes ¿no? algunas conscientes otras ya inconscientes porque ya es rutinario pero igual decidimos y eso es aparte de la liturgia de la religión cristiana ¿no? de bueno el bautismo el bebé todavía es muy inconsciente ¿no? los papás deciden de manera consciente este bautizarle ingresarle en la religión ¿no? y bueno más adelante este pues ya a través de la confirmación y demás ya es ya eres adolescente ya tienes una idea de que estás haciendo por eso vas a catequesis ¿no? este y de una manera consciente dices yo quiero tener una comunión con Dios pero tal vez todavía no eres tan consciente ¿no? estás viendo que es algo que se espera de ti desde el punto de vista de la comunidad de un punto de vista religioso y ya cuando eres más adulto tal vez tienes 18 o 20 años entonces ya te empiezas a cuestionar realmente la vida ¿no? y dices bueno ¿de qué se trata? ¿de por qué estoy aquí? ¿realmente existe Dios? ¿realmente esta es mi religión? ¿o me gustaría más otra? ¿con qué me identifico? etc. ¿no? entonces bueno empiezan esos cuestionamientos y cada quien define para sí mismo su manera de creer si me preguntas a mí en lo personal yo tengo una mezcolanza de creencias aunque crecí y fui educado como cristiano y como católico bueno la iglesia católica este me llegaría me llegaría a excomulgar si se entera que bueno yo estoy convencido de que no solo hay una vida sino que vivimos varias vidas ¿no? porque bueno según el catolicismo solo Dios es el que Jesús reencarna y nadie más ¿no? entonces pues hay ahí algunas contradicciones en cuanto a lo que es la iglesia establecimiento digamos ¿no? pero mi creencia este y mi fe son ciegas este y inquebrantables este creo que el mensaje original de hecho es de amor ¿no? en cualquier religión y eso lo mencioné en el libro que te decía de las tres religiones monoteístas el cristianismo el judaísmo y dios míos perdón y de ay de los musulmanes se me fue ahorita pero bueno ya saben a qué me refiero las tres religiones el mensaje original es el amor y el ser humano es el que a través del corán a través de la biblia a través de cualquier escrito ha cambiado realmente el mensaje original de acuerdo a sus posiciones de poder de qué es lo que le convenía y de control también ¿no? entonces bueno ese es mi punto de vista muy personal pero ya me estoy desviando mucho del tema a lo que quería llegar es de que cuando llegamos a reconocer que somos seres de luz que somos maestros y que tenemos el poder de la decisión decidimos de manera consciente ahora sí en mi caso con esta mezcolanza de creencias de entrar en una comunión con ese ser superior con Dios con el universo como le quieras denominar decir sí yo quiero estar en la luz yo quiero trabajar contigo yo quiero ser un guerrero de luz yo quiero ser un ángel al fin y a cabo un mensajero de Dios un mensajero de luz y estoy aquí para lo que se ofrezca ¿no? y quiero ser el bien y quiero ser un faro de luz para el resto de la humanidad y ayudar a mis almas hermanos a apoyarles y guiarles lo mejor que pueda ¿no? yo por lo menos hice ese compromiso y por lo mismo tengo este canal y escribí el libro y es parte de mi trayecto como alma y esto no me hace superior o diferente a los demás es solamente que yo como alma decidí vivir esta experiencia y estoy convencido de que la gente que va a las meditaciones o ha tomado los cursos o ha comprado el libro dice si mira yo vamos de acuerdo tú cuando nazcas vas a ser ese maestro y yo te voy a apoyar yendo a las meditaciones y te voy a echar porras y vamos a comentar para que tengas con quien interactuar y hacer lo que tienes que hacer ¿no? yo te apoyo desde un punto de vista amoroso y a ti te toca en esta ocasión ser el maestro y yo el alumno ¿no? y siendo maestro eres alumno también constantemente ¿no? no crean que nos la sabemos de todas todas aprendemos constantemente entonces bueno lo que quiero llegar es eso ¿no? de que nos respetemos sepamos que desde el amor todo es posible que el amor tiene todas las respuestas y cuando has vivido el amor consciente no importa a que grado sea sea el maternal el filial el de pareja el espiritual cuando lo has sentido y lo has vivido es tan bello que no lo quieres soltar y es contagioso ¿no? entonces bueno contágiate de esta luz y de este amor y dalo a los demás es un poquito como por eso el mensaje de Coca-Cola o de Pepsi ¿no? han tenido tanto éxito en los años 70's 80's porque es de realmente estar unidos y ser la luz y hacer la diferencia ¿no? este pues ese slogan aunque mercadológico está fundado justamente en esto y esto es lo que nos une como humanidad ¿no? entonces bueno toma tus decisiones de una manera muy consciente y disfruta lo que hayas decidido ¿ok? muy bien ahora sí como mensaje adicional para los que celebran o festejan algo pero también para el resto de nosotros muy en especial para los que festejan algo la carta dice poder esta carta también salió en la meditación de los jueves y esto se refiere a que tenemos el poder ¿no? lo que estaba diciendo el poder de la decisión que podemos aparte este porque desgraciadamente yo creo que la gran mayoría de los seres humanos a través de figuras autoritarias sean padres sean maestros sacerdotes etc han escuchado muchas veces reiteradamente no puedes hacer esto ¿no? sea desde el punto de vista de la prohibición no puedes o te lo prohíbo a de que no eres capaz de hacerlo también ¿no? de que eres tan inútil de que no lo puedes hacer y a veces como niños sobre todo como niños como absorbemos como esponjas toda la información pues se nos queda grabado eso y nos hacemos a la idea que realmente soy un inútil para esta cosa ¿no? para otra cosa no ahí sí soy bueno pero para esta en específico uff no se me da en lo más mínimo y estamos convencidos y yo al contrario estoy convencido de que todos los seres humanos contamos con todas las virtudes y con todas las capacidades igual que los ángeles entonces cuando permites esta idea y te quitas de la negación de que no es posible o que no eres lo suficientemente buena o bueno etcétera y te permites experimentarlo entonces te das cuenta de que ay mira realmente no era tan mala en esta situación o tan mala ¿no? y te doy ejemplos sencillos mi madre que ya es octogenaria siempre ha dicho yo no soy capaz de dibujar algo menos de pintar y no es cierto todos podemos dibujar algo ¿no? que se yo un gato pues haces un círculo y haces dos triángulos y luego dos puntitos y otro puntito y luego unas rayitas y ya tienes la carita de un gato y queda claro que es un gato y aunque sea un gato muy infantil y muy simple pero es un gato y todo el mundo lo va a reconocer ¿no? entonces bueno como niños si te acuerdas los niños pintan constantemente y crean constantemente y no tienen tapujos los tapujos llegan cuando llega la crítica ¿no? de esto no te salió bien o no me gustó o lo que fuera entonces el niño está viendo uff esto no está bien esto no gustó esto no soy bueno ¿no? y solito se va creando esa idea si es que no se la dicen directamente entonces bueno ahí desgraciadamente hemos sido mal educados entonces quítate esas ideas eres capaz de hacer todo volviendo a la carta misma y tienes todo el poder de poder hacer lo que tú quieras ¿no? obviamente respetando ¿no? el derecho ajeno el derecho al respeto ajeno es la paz es lo de Juárez que se me había olvidado bueno ya lo dije ahora sí entonces bueno creo que queda muy clara toda la lectura y la interpretación ahora sí que la hice bastante larga bastante extensa pero creo que queda clarísimo lo que nos están pidiendo trabajar desde el silencio desde lo más íntegro de nuestro ser recuerda en el oráculo anual nos están pidiendo ser íntegros integridad nos están pidiendo ¿no? entonces desde esa integridad vamos a actuar esta semana respetando amando reconociéndonos como seres de luz expandiendo nuestras luz transformando y cambiando haciendo de este un mundo bello uno mejor todavía y tenemos todo el poder y todas las virtudes para hacer esto espero que te pases una semana extraordinaria te mando mucho amor muchas bendiciones mucha luz donde quiera que te encuentres recuerdo a cada uno de ustedes de los comentarios cuando se me abiertos saludos a todos los países a Argentina España Venezuela a Estados Unidos al Perú a Panamá Ecuador Costa Rica bueno a todo y cada uno de los rincones obviamente México también este les mando mucha luz y mucho amor hasta la próxima ocasión Namasté la próxima la próxima la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!